¿Qué tal amigos? Estamos acá con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Bueno, aquí el sistema nos ha emparejado con este jugador de Rumania. A ver, ¿qué voy a jugar aquí? Por ejemplo, D4. Vamos a jugar D4. Y vamos a jugar clásico. Una India de Rey. Uh, esta no la... Bueno, voy a avanzar. Y quizás transponemos así a una Samich. Ok, voy a jugar aquí. Evitando ideías. Cuidado, me quieren hacer caballo C4 probablemente. Me van a hacer H4, yo jugaré aquí. Y ya... Luego pienso. A ver, tal vez jugar H3 para F4... O jugar alfil H6 para eliminar al alfil de G7 que es un diablo. Voy a jugar esta. Ok. Si aquí la mejor retirada sería esta, supongo. Aquí pensando si enroque o qué. A ver... Pim, 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 pim. Me están sobrecargando, ¿no? Bueno, voy a jugar acá. Si me capturan en A4... No sé qué hacer. A ver, si me capturan en A4... Ya no la vi. Mira tú, ¿eh? Mejor aquí. Todas al centro. Voy a capturar... Voy a capturar... Una posición súper compleja. Vamos a jugar aquí. Tocando. Me parece que la posición está bien, ¿eh? Tal vez tendría que... Bueno, me juega esa. Aquí puedo jugar callo por C4. O estoy... Viendo cosas que no existen. A ver, voy a jugarla. Ah, ok. Esa no la vi. Esa no la vi. Estoy perdido. No. Estoy perdido. No tengo cómo defender ese caballo. ¡Qué error! Bueno, no sé por qué. Bueno, sigo jugando con... Pieza de menos. Pero yo creo que si el rival no afloja... Tendré que... Abandonar... Antes. Cuidado. Casi hago acá y me como un mate. Complicada posición. Claro, porque me amenazan caballo por F3. Bueno, aquí me clavan todo. Así que mejor vamos a abandonar. Y reconocer que el rival nos ha superado. De P a pa. Así que, bueno, amigos. Con un máximo margen de respeto posible. Exprésense allí en la bandeja de comentarios respecto a acierto o desacierto que hayas notado en ambos jugadores. Por supuesto, igualmente apoya este vídeo con tu like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!